La verdad que hace tres días que estoy a cargo, me he interiorizado bien de la problemática y de los medios que contamos, y contamos con muchos medios y gran apoyo de la municipalidad, como así también del ministerio, habrán visto incorporar 100 policías en este momento, que ya, en este momento termino la nota con ustedes y ya los saco a recorrer. Y bueno, también me estoy rendiendo con vecinos, yo tengo una estrategia y se lo voy a implementar a los seis titulares, de que el personal que anda en la calle cuando escucha a un vecino que se queja por la seguridad, nosotros tenemos que salir adelantarnos a la jugada para ya escuchar al vecino, a ver cuál es el problema, porque a lo mejor un vecino manifiesta que le robaron, pero empezamos a caminar el barrio y nos encontramos con que son 10, entonces nosotros tenemos que adelantarnos a la jugada para después no ir detrás del problema, siempre delante del problema para evitarlo. ¿Se prevén algunos movimientos dentro del personal superior de las comisarías? Mire, yo lo voy a evaluar, lo voy a evaluar, le voy a brindar todo el apoyo y tengo que evaluarlo a ver cómo es su desempeño y lógico, yo ya lo hablé con el jefe departamental, que si tengo que hacer algún movimiento ya tengo todo el apoyo de él para darle a ese movimiento. ¡Gracias!